Ahora fíjate Renata, por ejemplo, hoy se ha dado una expresión muy peculiar de Xochitl Galvez, la virtual candidata del Frente Amplio, que dice, pues en un tono a mí me parece de fanfarronería casi de machismo o de embrismo, no sé cómo decirlo. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no bendije latinas, ahora que no soy ingeniera. Y dice, mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. ¿Qué sucede ahí con esas expresiones, Renata? Bueno, a mí la verdad me parece patético que la respuesta de Xochitl Galvez ante cualquier cuestionamiento, que no tiene absolutamente nada que ver con que sea mujer, ninguno de los que se le está haciendo, ni del plagio, ni de los contratos con las empresas siendo funcionaria pública, ni lo de su casa, no me parece que tengan en lo absoluto. Son críticas válidas, son cuestionamientos válidos a cualquier candidato o candidata y que lo esté llevando a una broma y a un absurdo de decir entre groserías y que si tiene huevos o no tiene huevos y que por eso va a ser o no va a ser mujer es en realidad, creo yo, un verdaderamente patético. Y entonces, justamente, igualito que me parece patético que haya ella misma tergiversado lo que dijo el presidente López Obrador, llamando eso violencia política de género, donde a todas luces no había habido violencia política de género. Entonces, insisto que hay una deuda que tenemos como sociedad y no se lo quiero recargar todo al movimiento feminista, creo que como sociedad todos tenemos que empezar a cuestionarnos estas cosas y quienes sí creemos que ahí hace falta hacer ejercicios pedagógicos en cuanto a qué sí es machismo, qué no es machismo, pues nos hace falta hacer un mejor trabajo de comunicación para poder explicar, a ver, una crítica a una política mujer, como tú bien dices, no necesariamente implica violencia. Creo que todas las críticas que tanto a Claudia Sheeman como a Xochitl Galvez hiciera muy interesante justamente tener dos candidatas y creo que será beneficioso para este proceso pedagógico que tenemos los y las mexicanas, de entender que se puede hacer una crítica fuerte a una mujer, sin caer en violencia. En este caso de Xochitl Galvez, creo que la crítica que se le hace a todos estos cuestionamientos del plagio, de la casa, de los contratos, no tendrían absolutamente nada que ver con que es mujer. Pongo un hipotético, una forma hipotética de cómo sí podría ser violencia o podría ser misógino, una crítica, una crítica. Decir quizá que, miren, esta vieja tenía que ser, estoy pensando en voz alta, tenía que ser mujer, es que ahí no, ni siquiera puedo pensar. Que salga de la, que se regrese a la cocina y que se ponga a freír huevos porque esa es la función de una mujer y no estar incursionando en política. Exacto. En vez de estar robando, se debería ir a cambiar pañales. Por supuesto que eso es misógino. Pero lo que le están cuestionando no tiene nada de misógino, en lo absoluto. Entonces creo que será muy interesante ver justamente esta, esta contienda entre dos mujeres. Ahora bien, a Claudia Sheinbaum hubo un, un comparativo que hicieron hace como un par de meses quizá, donde justamente comparaban ataques misóginos que le hacían a Claudia Sheinbaum, en específico el más común, que es un títere de AMLO, y ahí por ahí, si ustedes googlean, este, Claudia Sheinbaum, títere AMLO, van a ver cosas muy, muy violentas, hasta sexuales, que eso sí, por supuesto, no impide, o no sé si impide, pero dificulta el quehacer político de cualquier mujer. Entonces, para mí no es tan difícil distinguir entre uno y otro. Sin embargo, sí creo que la, la herramienta está siendo mal usada y, o sea, está siendo abusada, estamos abusando de esa herramienta con fines políticos, e insisto, las sanciones, además de todo, no sirven para que la gente deje de violentar, ni para que el resto de las personas entendamos que sí y que no es violencia, ¿no?